Senegal y Japón empataron el domingo en Ekaterimburgo con marcador de 2-2, un resultado que deja ambos en posición privilegiada para alcanzar los octavos de final del Mundial. El crack de Liverpool, Sadio Mané, se estrenó como goleador en Rusia 2018 al minuto 11, pero Takashi Inui empató al 34 para los japoneses. Ya en el segundo tiempo, Mousawake adelantó nuevamente a los africanos, pero el histórico Keizuke Honda lo igualó de nuevo para los samuráis 7 minutos más tarde. Senegal, que en la primera fecha derrotó a Polonia y los asiáticos, vencedores ante Colombia, suman 4 puntos. El misterio del Grupo G se resolverá el jueves cuando Senegal se mida ante Colombia y Japón juegue contra Polonia.